Hola amigos esta vez un nuevo vídeo y como les había prometido las variedades del cíclido Oscar recuerden que todos los links de los vídeos utilizados están en la descripción así que empecemos el primero con el que me gustaría empezar es con el cíclido Oscar negro este pez es completamente negro no tiene manchas y es muy común de encontrarlo en los acuarios el siguiente es el Oscar tigre el más común es el que está en la variante color negro e incluso aquí lo pueden ver porque yo lo tengo también de él se deriva su etapa albina ya que es un Oscar tigre albino estos cíclidos suelen alcanzar los 35 centímetros el siguiente es el Oscar albino este cíclido Oscar se caracteriza porque es completamente blanco sin coloraciones extras como la presenta el Oscar tigre albino el siguiente es el Oscar red uno de los cíclidos favoritos entre la gente ya que tiene un color rojo muy intenso y muy precioso el siguiente es el Oscar rubí este pez es muy cotizado y muy querido ya que presenta un color rojo intenso que en lo personal es mi cíclido Oscar favorito el siguiente es el cíclido Oscar de velo este cíclido se caracteriza porque bajo su cola genera una cola mayor a la de los demás cíclidos Oscar es el siguiente es el Oscar cobre este pez es también muy común muy 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 común encontrarlo e igual forma es de mis favoritos presenta un color amarillo o en algunas ocasiones puede ser un color parecido al naranja que representa como si fuera una tipo de oxidación ya que en la parte superior por su cabeza tiene una coloración oscura o negra que poco a poco se va acercando hacia el tono amarillo del resto de su cuerpo por lo que técnicamente parece como si hubiera un pez hecho de cobre el siguiente es el Oscar el pez Oscar limón este es de los peces más caros y más exóticos además que es de los más difíciles de encontrar debido a que es muy difícil que este cíclido Oscar se quiera reproducir y para terminar con este vídeo el pez Oscar nacional o común este pez es el que es el FH del Amazonas es el más común el más barato pero técnicamente sin él no podrían existir las demás variantes que acabamos de ver en este vídeo el cíclido Oscar es un pez precioso uno de los mejores en la acuariofilia los cuales son de los cíclidos que llegan a tener un tamaño muy grande siendo este aproximado a los 40 centímetros aunque comúnmente en los acuarios domésticos llegan a alcanzar los 30 centímetros estos son de los peces más inteligentes y una excelente opción para los acuaristas bueno espero que el vídeo haya sido de tu agrado si es así me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide Acuarios Go recuerda que contamos con un grupo en Facebook el link del enlace al grupo está en la descripción ahora sin más adiós ¡Suscríbete al canal!